Hola, somos el Colegio Huerta del Carmen de Sevilla y os vamos a leer las brujas de Roaldana. En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros, ridículos y capas negras y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas, trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado, no olvides nunca lo que viene a continuación. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Por eso son difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio candente e hirviente. Más hirviente y candente que ninguno que puedas imaginar. Una bruja de verdad. Tiempo tomando planes para deshazarse de los niños de su territorio. Su pasión es eliminarlo uno por uno. Esa es la única cosa, la que piensa durante todo el día. Aunque estén trabajando en el supermercado de carrera o escribiendo una carta a un hombre de trabajo o conduciendo un coche de lujo, siempre está maquinando y planificando planes malvados. ¿A cuál niño escogeré mi primero para darle un golpe? Una bruja de verdad disfruta tanto a eliminar a un niño, como tú disfrutas comiéndote un plato de fresas con nata. Cuenta con eliminar a un niño por semanas. Si no lo consigue, se pone de mal. Humor. Un niño por semanas hace cincuenta y dos años. Espachurra los machaclos y hazlo desaparecer. Ese es el lema de todas las brujas. Elige cuidadosamente a su víctima. Entonces, el bruja, la bruja, hace echar al desgraciado. Niño, como un cazador, es echar a un pajarito en el bosque. Pisa suavemente, se mueve despacio, se acerca más y más. Luego, finalmente, cuando todo está listo, se lanza sobre su pieza. Saltan chispas. Se alzan llamas. Hierve el aceite. Las ratas chillan. Las... No, las... Y él se encoge y el niño desaparece. Debes saber que una bruja no golpea a los niños. Ni se encogemos en la cabeza, ni les clava un cuchillo, ni les pega un tiro con una pistola. La policía... La policía... A tiapa... A tiapa... A las... Gente... Que hace... Esas... Cosas. Capítulo 7 A las brujas nunca las cogen. No olvidéis que las brujas tienen magia en los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piernas salten como lana y que lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. No, estos poderes mágicos son terroríficos. No quiero hablar mal de las mujeres. La mayoría son encantadoras. Pero es un hecho que todas las brujas son mujeres. No existen brujos. Ya. Por... Otra... Parte... Dos... P... Dos... H... T... Son... Con... Con... Ple... Y... Lo mismo ocurre... Con... Dos... Gü... De... Y dos son peligrosos, pero ninguno de dos es la ni la ni. Y dos son peligrosos que una bruja de verdad. Vale. Y dos son peligrosos que no parecen peligrosos. ¿Incluso cuando? Si un tigre pudiera hacerse pasar por un perrazo con una alegre cola, probablemente te acercarías a él y le darías palmaditas en la cabeza. Y ese sería tu fin. Lo mismo sucede con las brujas. Todas parecen señoras simpáticas. Haz el favor de exanimar el dibujo que hay bajo estas líneas. ¿Cuál es la bruja? Es una pregunta difícil, pero todos los niños deben intentar contestarla. Aunque tú no lo sepas, puede que en la casa de al lado viva una bruja ahora mismo. O quizás fuera una bruja la mujer de ojos brillantes que se sentó enfrente de ti. Pudiera ser una bruja la señora de la sonrisa luminosa que te ofreció un caramelo de una bolsa de papel blanco en la calle antes de la comida. Hasta podría serlo, hasta podría serlo tu encantadora profesora, la que te está leyendo estas palabras en este momento. Mira con atención a esa profesora. Quizás sonríes ante el absurdo de semejante posibilidad. No dejes que esto te despiste. Puede ser parte de su astucia. No quiero decir, naturalmente, ni por un segundo, que tu profesora sea realmente una bruja. Lo único que digo es que podría serlo. Es muy improbable, pero... Y aquí viene el gran pero. No es imposible. O si al menos hubiese una manera de saber con seguridad si una mujer es una bruja o no lo es, entonces podríamos juntarlas a todas y hacerlas picadillo. Por desgracia, no hay ninguna manera de saberlo. Pero sí hay ciertos indicios en los que puedes fijarte. Pequeñas manías que todas las brujas tienen en común. Y si las conoces, si las recuerdas siempre, puede que a lo mejor consigas librarte de que te eliminen antes de que crezcas mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!